Eres mi fantasía Me duermo y te vuelvo a soñar Eres todo para mí, como tú no hay otro igual Me alegro de tenerte en realidad Vivo en una fantasía llena de felicidad Te quiero y sé que tú también En el cuento del amor soy tu reina y tú mi rey Te espero y te quiero besar Y la magia de tu voz es lo que me hace cantar Oh 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 Vivir feliz, por siempre estaré junto a ti De fantasías lo que me hace sentir Oh, oh, fantasía Oh, oh, oh Te quiero y sé que tú también En el cuento del amor Soy tu reina y tú mi rey Te espero y te quiero besar Y la magia de tu voz es lo que me hace cantar Oh, 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 fantasía Oh, oh, oh Yo nunca he sentido lo que siento por ti En un castillo parezco vivir Vivir feliz, por siempre estaré junto a ti De fantasías lo que me hace sentir Oh, 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 fantasía Oh, 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 oh Yo nunca he sentido lo que siento por ti En un castillo parezco vivir Feliz, por siempre estaré junto a ti De fantasías lo que me hace sentir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh